Bienvenidos a otro video tutorial. Hoy les voy a estar hablando de cómo ustedes pueden hacer dinero comprando, vendiendo y cambiando NFTs. ¿Qué son NFTs? Son básicamente cualquier cosa que ustedes deseen. Pueden ser imágenes, videos, música, clips, GIFs, cualquier cosa. Todo eso es subido a plataformas como OpenSea, donde son autorizadas y certificadas. Cosa de que esa NFT, cuando alguien la compra, sea de solo el comprador. No hay otra igual. Esa persona tiene el título de posesión de esa pieza. De arte, música, un video, un juego, lo que sea. Y hoy les voy a explicar cómo ustedes pueden hacer dinero con NFTs. Empecemos. Primero ustedes tienen que ir a OpenSea, a la plataforma más grande de compra y venta de NFTs. Aquí ustedes pueden ver los distintos tipos de colecciones de NFTs que han estado apareciendo en la página en la última semana. Mutant Ape, Bored Ape, Psychedelic Anonymous, Bored Ape, Yad Club, Sandbox, Wolfgame, CryptoPunks, CoolCats. Estas son algunas de las más conocidas y más famosas colecciones de NFT. Pero exploremos para ver otros tipos. Aquí pueden ver todas las que están en la pestaña de Trending. Todos estos son nuevas colecciones que salen todos los días y todas tienen potencial de hacernos dinero. Yo les recomiendo que personalmente busquen las colecciones que estén certificadas y verificadas. Toyboogers, Chubivers Bolts. Porque esto nos da un mayor margen de confianza al saber de que la colección de NFTs tiene respaldo de alguien que es aprobado por la empresa. Y que no van a desaparecer o van a ser eliminados en el futuro. Si vamos a las otras pestañas y buscamos, podemos ver las más populares ahora mismo. Podemos buscar por arte. Podemos buscar por distintos tipos de coleccionables. Nombres de páginas web. Los dominios. Música. Absolutamente cualquier cosa puede ser una NFT. Fotos. Deportes. Cartas coleccionables. Páginas web utilizables. Todas las colecciones que tienen estos distintos tipos de temáticas. O en algunos casos, directamente, música. Puede ser una NFT. Le voy a mostrar un ejemplo de cómo ustedes tendrían que hacer para poder comprar, vender y revender NFTs. Así ustedes pueden ganar dinero. Voy a utilizar un ejemplo. Un ejemplo sería CoolCats. Esta colección. CoolCats. 9.900 artículos. 5.000 personas poseen CoolCats. El precio base de cada NFT es de 9.5 Ethereum. Que eso sería, busquemos Ethereum Price. El precio de Ethereum ahora mismo son 3.747 dólares. Eso lo redondeamos en 4.000. 4.000 por 9 nos da alrededor de 36.000 dólares por cada NFT de CoolCats. Como ven, hay mucho dinero en riesgo, pero también hay muchas posibilidades de ganancia para nosotros. Este es el precio mínimo de cada NFT de la colección de los CoolCats. Y esta es la cantidad de volumen que ha sido intercambiado. 64.4 NFTs. Eso sería alrededor de 300.000, 400.000 dólares. Como ya ven, mucho dinero. Y aquí veamos algunos ejemplos de los NFTs. Como van viendo. Este es el último precio al cual fue comprado. Y esta es la oferta más grande actual. El precio de una NFT particular puede variar muchísimo. Aquí vemos una 8.25. Aquí vemos una que está en 8.76. Y la diferencia puede parecer poco. Es 0.1. Pero este 0.1 son 300 dólares de diferencia. Aquí podemos ver un ejemplo de flipping de NFT que fue muy exitoso. Porque la persona lo compró por 2.5 Ethereum. Y ahora lo está vendiendo por 9.5. Esto va a ser vendido muy rápidamente. Miren los ejemplos. La oferta por esta NFT es 8.5 Ethereum. Por esta, 8.76. Por esta, 9.45 Ethereum. 8.76 Ethereum. 9.45 Ethereum. O sea, esta persona consiguió esto por 2.5 Ethereum. Está básicamente garantizado que va a poder conseguir un margen de ganancia. Y hay otros factores que influyen en el precio de una NFT. Por ejemplo, el número de identificación. Mientras más grande sea el número de identificación, menor es el precio. Mientras más pequeño es el número de identificación, mientras más cerca esté a ser la número 1, número 2, número 3, número 10, 100, mayor es el precio de la NFT. Una cosa que ustedes tienen que también tener en cuenta para tener una mejor idea acerca de los precios es siempre tratar de seguir cada colección en Twitter, en Discord, en su propia página web. Porque ahí estarán actualizados con la más reciente información acerca cuáles son los nuevos proyectos, cómo irá cambiando, qué nuevos tipos de colecciones irán sacando. Por ejemplo, aquí vemos que tienen una nueva colección preparada para enero del 2022. O sea, este sería un muy buen momento para comprar las piezas de esta nueva colección y esperar para poder revenderlas cuando el precio suba. Grupo de Discord. Grupo de Discord. Grupo de Discord. El sitio web. Tienen que siempre estar muy atentos a todo esto. Toda pieza de información sirve para poder sacarle el mayor provecho a las NFTs y al precio de reventa que ustedes consigan. Otra página que sirve como complemento para poder encontrar precios de NFTs es rarity.tools, acá lo único que tienen que hacer es buscar en las colecciones, all collections, vamos en este, coolcats, como vemos está en nivel de volumen, está quinto, o sea, este tipo de, esta colección ha estado siendo comprada, vendida, intercambiada muchísimo últimamente. Aquí podemos ver los distintos tipos de rareza de NFTs, algunas de las más raras, y cuál fue el historial de precios que ya se han tenido. Con este NFT, por 850 ETH ya estaríamos hablando en millones de dólares. 500 ETH, 666 ETH. Esto nos sirve como para tener una referencia acerca de hasta qué precio podrían llegar, y cuál sería el precio máximo dependiendo de cuál es la que nosotros tenemos, la que hayamos conseguido. A cuánto la tendríamos que poner, a cuánto vender. Es una muy buena página que nos sirve como referencia para saber los precios actuales de las distintas colecciones que hay. Y bueno, espero que esto les haya servido. Espero que hayan entendido un poco de cómo funcionan las NFTs, dónde ir a buscar, que es en OpenSeas, que es el mejor portal de NFTs en la internet, y más o menos, qué es lo que tienen que hacer para poder conseguir una ganancia a sus NFTs. Cuándo comprar, cuándo vender, qué información buscar y dónde buscar. Si esto les sirvió, por favor. Por favor, denle un like al video, suscríbanse al canal y marquen la campana para recibir todas las notificaciones de los próximos tutoriales. Muchas gracias. Hasta luego.